Diez desafiantes continúan luchando en este desafío cultural y físico con la conciencia de que solo ocho de ellos rozarán la gloria al alcanzar la última etapa del juego. Ya no es momento de lamentaciones, reclamos o excusas. Los integrantes del equipo que vencen la competencia de hoy tendrán prácticamente un pie en la fusión. Se aproxima el desafío de salvación. ¿Y esta tabla? ¡Chachos! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Ah! ¡Se lo dije! Les voy a leer. Llevan varias semanas lejos del confort. Hoy los llevaremos al cielo por unas horas. ¡Disfrútenlas! ¡Margarita! ¡Ah! ¡No van a hacer... ¡Secretos de Marruecos! ¡Masaje! No sé, nos van a poner a... ¡Ay, no! ¡Secretos de Marruecos! ¡Nos van a llevar al cielo! Que nos vayan al cielo tiene que ser algo bien lujoso, tiene que ser algo bien... Que nos va a descrestar. Yo creo que nos van a llevar a bañarnos, yo no sé, a meternos en una tina. ¡A meternos en una tina! Tienen que poner estas tangas, mira. ¡Cómo no! ¿En serio? ¡No! Yo no me pongo eso. Parece que lo que viene es un masaje y un consentimiento que la merecemos. ¡Estoy muy delgado! Bueno, acá la presencia está listo, papi. Estoy muy delgado. Estoy derrazoso, pero estoy muy flaco. Esto para mí ya es la fusión adelantada para mí. ¡Tí, tí, tí. Bueno, exacto sí es un premio, Dios mío. Esto sí es el cielo en estos momentos, de verdad. Yo nunca me hago eso, pero bueno. Nos vemos hermosos todos. El loco, mañana en esa prueba es que... Es que, ay, no, yo no me voy a encaramar ahí porque me dañó el maniquillo. No, no, no. ¿Van a creer que mañana me pudo los dedos? ¿Está bien, entonces? Ay, Dios mío, no. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, esto es... Esto es algo inexplicable. Esto nos fortalece y nos da ánimos para seguir adelante y seguir en la lucha y ganando todas las territoriales para obtener todos estos privilegios. Estoy muy feliz, muy contento porque sí quiero hacer un corte de pelo muy, muy corto y qué alegría poder darme un cambio de imagen. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, señora. Buenas. Guau, pali, peladito. Ay, es que sí, esta barbita de chivo, pues, parece que uno de los chivos. Uy, qué cambio pasa. La cresta de gallo. Bien, papá. No, vamos, tengo que... Tú sabes lo que me dolió, lo que dijiste, las palabras de Margarita. Siempre he hablado del perdón. Siempre he hablado del aceptar a los demás como son, de no juzgar, de que el otro puede hacer y aprender del otro. Y anoche yo le decía, yo le voy a perdonar y te quiero perdonar y te perdono. Quiero llegar a una fusión donde me cojas de la mano como me estás cogiendo en este momento. Y seamos la familia, que fuimos al principio. No quiero volver a tener prevenciones contigo. Yo también me equivoqué y juzgué quizás demasiado duro. Te agradezco mucho por perdonar. Me llegan muy buenos momentos porque han sido, pues, he tenido momentos difíciles y duros para mí. Pues, el mensaje tuite de Daniela fue palabras muy fuertes y eso duele. Uno tiene que saber que ese mensaje es muy valioso y uno puede dar algo muy positivo o puede coger una cabeza y hundirla. Cuando llegan mensajes como el de Daniela Tapia, son golpes que dan los mismos retadores a los mismos retadores. Y eso yo considero que no debe ser así en un equipo. Por respeto y por amor hacia esta familia que somos. Vamos a llegar a la fusión. Los cinco. Vamos a llegar a los cinco. Por los que se han ido, ya no sepa irnos, no nos. Sí. En este momento tenemos que aprovechar lo que Dios nos dio, lo que le levantaba, lo que estamos pegando. Y aprovechar que en verdad entonces la familia de ellos no está tan unida como dicen. Eso sí, ahí sí no nos pongamos a pensar si es bueno o malo, David. Solo piensen que hay que estar cuidadosos porque es muy buen competidor. Pelado no es malo. Will tampoco es malo. Esos dos pelados son finalistas. Siento que viene la salvación y estamos compactos. Obviamente Rosa está protegida y sentirá un respiro. Pues si ella no lo da todo en la prueba o se equivoca en la prueba, como le dije yo hoy, mija, si me voy yo al pote vas tú la próxima vez porque no te la van a perdonar. Es malte, caprichuzas. Esto es una perfusión, hermano. Esto es una perfusión. Esto es cena de prevención. Yo estaba feliz pero entonces Carlos me dice, tienes ese brazalete pero ya está más tranquila. Yo le dije, Carlos, no te preocupes porque yo ese brazalete para mí no existe y yo voy a competir como siempre lo he hecho con ustedes. No te asustes con lo que te dijo él de ahora de que tiende que tenías que jugar como no porque sabes una cosa, Rosita, si alguien quiero realmente que llegue a la final es usted, parceiro, porque sos la única mujer que ha estado con nosotros, porque te lo mereces y yo estoy seguro, Rosita, que vas a llegar a la final. Me agrada mucho escuchar eso de ti y que me digas eso, me llena de satisfacción. Todavía quedan dos ciclos de juego en equipo. Mucho cogeo, pues para mí. Que de aquí en adelante sigue siendo juego en equipo hasta que se salgan los azules. Sí, aquí no sabemos tampoco cómo serán los sentenciados en función. Si es por mutación, a por ellos. Y si es por rendimiento, a por ellos. Hoy me levanté como nostálgica porque esa conversación tan larga de Manuela y David anoche, pues me inquietó un poco. Me muero la curiosidad, pero pues por prudencia no le voy a preguntar a Manuela de qué hablar, no me interesa. Pero digo, bueno, se limaron las perezas y si vamos a perder, pues otra vez me siento yo ahí. Y entonces empiezo a contar votos. Esta vez no va a haber empate porque por bien que me vaya, tendría tres votos en contra y dos a favor. Sí, si Manuela decidiera no votar por mí. Entonces iría como a juicio. De todas formas, yo sé que Will y Betsy y David votan por mí. Ustedes empezaron como con una racha. Richard. Como una racha regular. No sé, era lo que yo sentía. Después con los sobrevivientes, pues como eran tan masculinos y tan poderosos y están tan metidos en el juego. Entonces yo empecé a verlos a ustedes también. Yo dije, no, van a acabar con los verdes. Y el loco decía, quiero la cabeza de un verde y hoy de cumpleaños quiero la cabeza. Y ganábamos y entonces salía uno. Y entonces pues yo me contagié de esa energía. Y ahora que estoy acá sin hablarles mierda, Marita, es que es otra cosa. Aparte de que son hermosas personas, son tremendos competidores. Hemos ganado, hemos ganado y hemos perdido por pequeños detalles. No porque ellos sean superiores, ¿entienden? Porque a veces nos hemos equivocado, porque en realidad estamos muy, muy parejos. Pero no es como yo lo veía de que estaban los azules como que, no, pobrecitos los verdes. Pobrecitos los verdes, las pelotas, este equipo es re poderoso. Mmm, es re poderoso. ¡Uy, muchachos! No es comida, es otra cosa de lo que encontré aquí en el piso. ¿Qué creen que sea? Sí, mensaje. Este mensaje está diferente a los otros. ¿Empresa largo? Retadores, la fusión se asoma en las mil y una noches. De ustedes depende vivirla. Nos vemos en el desafío de salvación. Margarita. No hay espacio para la derrota. Decretado está. En el pasado quedó decir lo que dije yo, que uno tenía que atribuir sus responsabilidades y asumirlas. Afortunadamente, pues, asumidas o no asumidas, aquí estamos. Sí, señor. No nos ha tocado, no nos tocó. Esperemos que hoy no nos toque. Lo único que hemos querido, de todo corazón, en medio de tu aislamiento, es que vos nos plantees. Porque quedamos en un stand-by, porque no es obligación, pero no sabemos tus pensamientos de ninguna manera. No, mi pensamiento siempre ha sido claro y se los voy a decir. Exacto. Yo soy azul y soy azul. Esto es un juego, güey. Y acá se partió la historia en dos cuando se quemó la bandera de celebridades. Y es la ventaja que uno tiene como equipo de poder avanzar. Y ni por usted, ni por usted, ni por Rosa, votaría jamás en mi vida. Por eso queríamos que hablara, porque usted a veces no habla y a veces no va a negar que a veces le choca. No tomes jamás el decirte que tú no hablas, porque tú sabes perfectamente que tú eres cusumbo solo. Sí, sí. Porque tú en un momento te vas con una piedra, no sabemos de ti en una hora y media, y de repente vuelve de mil amores como los pitufos y no sabemos qué está pasando. Pero no tomes jamás lo que estamos hablando, porque la idea es hablarlo como lo estamos hablando. ¿Me entiendes? O sea, no pienses que él te está tocando el tema para irte con los taches arriba, porque es todo lo contrario. Ya, ya, ya. No hay ni un perfecto que manejemos el tema así. Mira, por qué era bueno hablar. Yo lo primero que pedí en el momento en que vi que usted no dialogaba, que usted decía, sí, reconozco mi error, pero no me dabas tu palabra de reconocimiento como lo he hecho yo. Lo primero que yo pedí, mono, siendo azul, fue y me desafío a muerte con usted. Un momentico. Somos equipo cuando estamos en la buena, no somos equipo cuando estamos en la mala, porque en la competencia que yo tuve individual, resultó que yo también regañado. Mono, mono, espere que va a tumbar a Rosa. Es no jugar, parcero, a lo bien. Parcero, si la iba a tropezar entonces. Interesante. Entonces, desde esa prueba yo me di cuenta que estaba solo. Daila, por favor. Ganar. Salvación. Era natural. Pues que me ha hecho chico. ¡Gracias! 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 Sobrevivientes y retadores, bienvenidos. Gracias, Margarita. Ya falta poco para alcanzar la etapa individual del juego y sé que a ninguno de ustedes se le ha pasado por la cabeza rendirse. Además, pues estando tan cerca a la próxima meta, sí sería muy triste que un error los pusiera a sufrir a todos, ya que todavía forman parte de un grupo y tienen que seguir luchando juntos por su salvación. Ganar hoy va a ser dar un paso trascendental hacia la fusión. David, ¿tu equipo está totalmente unido y preparado para afrontar los dos ciclos que vienen? Sí, Margarita. Estamos más unidos y más preparados que nunca para dar una buena lucha acá en el campo de batalla. Sabemos que es un enemigo muy fuerte, pero hemos aprendido mucho del desafío y el desafío nos ha hecho mejor persona a cada uno de los retadores y eso es lo que vamos a poner hoy aquí en la pista. Jorge Iván, ¿no crees que si llegan a juicio empiezan a primar más los intereses personales que los grupales en este punto de la competencia? Definitivamente, Margarita, eso es una realidad. Sin embargo, yo siempre lo he sostenido en el recorrido del juego. Cada quien es un mundo, cada quien tiene sus principios y cada quien tiene sus, digamos, sus necesidades y obligaciones, por así decirlo. Yo no sé quién para juzgar. Rosa, ¿qué tanto se han recuperado de tanto gualulazo seguido? Margarita, tres semanas seguidas en Gualú fue la caose. Ya creo que nuevamente resucitamos, estamos renovados, dispuestos a guerrearla y ganar esta salvación. Aunque Rosa, sí, tienes que estar muy tranquila hoy porque tienes tu brazalete. Sí, gracias a Will. Ese regalazo de Will que me dio el brazalete. Realmente, Margarita, independientemente de que tenga este brazalete, en estos momentos, para mí no existe. Yo la voy a luchar con mis compañeros, la voy a guerrear hasta el final y no me voy a rendir, realmente. Pues los únicos que están a salvo en este momento son Rosa y Wilder. Los demás están en riesgo de no conseguir el triunfo. Entonces, sobrevivientes, sus brazaletes. Desafiantes, hoy van a transportar agua utilizando una vasija de caucho de un extremo al otro de esta pista de obstáculos de solo equilibrios. La pista tiene cinco estaciones. En cada una habrá un participante. No van a rotarse. Entonces, tienen que ser muy estratégicos en la forma como se ubican. Después de que cada participante haya cruzado su obstáculo, le tiene que lanzar la vasija al compañero que está en la estación siguiente. El equipo que primero llene el tanque que está sobre la torre hasta la marca se ganará la salvación. a sus posiciones, por favor. Puede ser, Margarita. Están muy cerca de la fusión, equipos. Muy cerca. Preparados. ¡Listos! ¡Ya! ¡Susavet! ¡Susavet! ¡Más duro, más duro todavía! Vale, Iván, se fue. ¿Hay agua? Sí, hay agua. ¿Todo bien? Llévala. ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Mombicín! ¡Échala, échala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si va con agua! ¡Si va con agua! ¡El príncipe! Sí, sí trae. ¡Calmese! Voy a demorar más tiempito en tirártela para que llegue mejor. ¡Listo! Ahí va, ahí va. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, tranquilo. Con todo el cuerpo, con todo el tronco, balanceándote. ¡Ven, trataé con un otro! Sí, pero es que no me puedo bajar de acá. Sí, sí, pero mira dónde cayó. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Tranquilo, loco, tranquilo. Tranquilo, loco, tranquilo. ¡Echale menos agua! ¡Vamos, Rosita! ¡Paciencia! ¡Toda la paciencia! Tranquilo, tranquila, Rosas y nada más. ¡Que tranquila! ¡Que llegue la agüita! ¡Muy bien, Rosas! ¡Eso es! Le grita una mano arriba y otra abajo. ¡Bien! ¡Y le das balanceo, balanceo! ¡De uno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aaah! Vamos, Rosita Rápido, Rosa Lleva tu pecho ¡Esto! ¡Vamos, princesa guerrera! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, Will! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Va, va, va! ¡Se fue! ¡Muy bien! Suave, Clave se riega. ¡Uy! ¡Rápido, rápido, Martita! ¡Este con buena precisión! ¡Bien tirado! ¡No, no! ¡No, no, no tan duro! ¿Hay suficiente o no? Sí. Esto tiene que quedar bastantito y no quedamos baila. ¡David, corre! Bien, bien, bien. ¿Había agua? ¿Había? Sí, 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 sí. Medio, medio, bien. Voy en paramando, pero no importa. Decía hacer muchos viajes. Decía hacer buenos viajes. Muy bien, Rosita. Muy bien, pago en agua. Bien recibido, Rosa. Concéntrate. Normal. Rosa, callafa. Tranquila, vamos, Rosa. Princesa Guerrera, vamos. Con las dos manos, no se desconfíe. Aprieta, Rosa, aprieta, aprieta. Piénsala ahí cómo la vas a tirar. Aprieta. con Walker, vamos, por favor. APRIETA, Rosa. ¡Aprieta, Rosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tíresela! ¡Vamos, Rosa! ¡Tú bien, todo bien! ¡Tú bien, pilas, pilas! ¡Eso, eso! ¡Está roto esto! ¡Coge el otro! ¡Que coja el otro balde que ese se rompió! ¡Oye! ¡Vamos, orejientes! ¡Vamos, que sí se mueren! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Todo es suficiente? Ahí, ahí, ahí. Muy bien, Iván. ¡Se paga el agua, mono! Sí, ahí, ahí, ahí agua. ¡Péndulo, péndulo, péndulo! Uno, dos, tres. ¡Ahí está, ahí, ahí agua, ahí agua! ¡Ahí agua, ahí agua! ¡Ahí hay agua, loco! Yo estoy calmado. Dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡David, rápido! ¡Ahí que me caigo! ¡Ahí que me caigo! ¡Tranquilo, Rosa! ¡Tranquilo, Rosa! ¡Tranquilo! ¡Rosa, quieta! ¡Calma, de las dos orejas! ¡No te confíes! ¡Muy bien, Rosa Callapa! ¡Aprieta, Rosa! ¡Con calma! ¡Segura! ¡Calma, Rosa! ¡Hágale! Otro viaje Dos, tres, Martica Eso, Martica Martica, los cálculos ¡Arienta, Rosa, santa! ¡Ven acá! De una, Martica ¡Arienta! ¿La tiraste? Dale, la última ¡Vamos, Loco! ¡O último viaje! ¡Vamos, Martica! Martica, de rápido, de rápido ¡Vamos, Martica! ¡Cuida el agua! ¡Cuida el agua! ¡Cuida el agua! ¡Arienta, Martica! ¡Vamos, Martica! ¡Vamos, Martica! ¡Vamos, Mauro! ¡Mírate! ¡Desde la plataforma me la tiras! ¡Con las manos ya que vienes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mauro! ¡Seguro en esa recibida! ¡Seguro en la lanzada, Mauro! ¡No lo meneses tanto al lanzarlo! ¡No! ¡Vale, igual! ¡Acá está! ¿Vale la pena? ¡No, muy poquito! ¡Vale, vale! ¡Tírala de nuevo! ¡Todo bien! ¡Tranquilo, mi loco! ¡Tranquilo! ¡Que es un baile que llega! ¡Con lo que llega lo metemos! ¡Tranquilo! ¡El gol está hecho! ¡Con calma, Negrita! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡No lo meneses! ¡No lo meneses! ¡Cuidando el agua! ¡Cuidando el agua! ¡Lo importante es el agua! ¡Tranquilo, Mauro! ¡Calmámonos! ¡Vamos, que falta es medio tanquecito nada más! ¡Calmámonos! ¡Calmámonos! ¡Nadie, Messi, como un péndigo! ¡Dos, tres! ¡Afríete! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí está! ¡Cadera! ¡Calmámonos! 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 ¡Fírenmelo con calma! ¡A la cuenta de tres! ¡Con esto lo metemos! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Rápido, ey! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Vale! ¡Eso va! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡No botes al pasar! ¡Cuídate! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Cálmate! ¡Rofán, calma! ¡Sí, sí, calma! ¡Yo calma! ¡Epa! ¡Mierda! ¡Ay! ¡No hay mierda aquí! ¡Calmámonos! ¡Tranquilo, loco! ¡En lo tuyo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a concentrada! ¡Puedes pasar agachadito, gordo, agachado! ¡Vamos más rápido, así! ¡Dos! ¡Y tres, Rosita! ¡Tuyo! ¡Tuyo, Rosa! ¡Bien, Rosa! ¡Concentrada! ¡Mierda! ¡Calma, Rosa! ¡Las dos orejas! ¡Vamos! ¡Rápido, Rosa! ¡No, dígame cuando! ¡Ya! ¡No! ¡Rápido, Rosa! ¡Con calma de charla! ¡Muchachos! ¡Sobrevivientes! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Aquí es Nicolás! ¡Te amo, carajo! ¡Aquí está tu mamá! ¡Te amo! ¡Te amo, hermana! ¡Estoy por ti! ¡Sobrevivientes! ¡No me empiezas a agarrar! ¡Vájate de ahí! ¡Ya! ¡Mamacita! ¡Sobrevivientes! ¡Sobrevivientes ganaron el desafío de salvación! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ya te daía cada uno de tus besos! ¡No me amamos, mamá! ¡Un paso más! ¡Estamos juntos! ¡Un paso más! ¡Estamos juntos, muchachos! ¡Sí podíamos! ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¡Sí podíamos! ¡Sí podíamos! ¡Buena! ¡Mamá, te amo por ti! Rosa, no te cabe esa sonrisa en la cara. Con toda la razón, ¡Sobrevivientes! Siguen su camino firme hacia la fusión, pero no se confíen porque todavía no están allá. Aquí están sus brazalitos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, doctor! ¡Amable! Carlos, ¿quién va a recibir noticias esta vez? Margarita, ya habíamos hablado del tema, entonces le concedo ese premio al loco. Ah, bueno, estupendo. Me alegra mucho. Ya lloré. Bueno, vas a llorar más, creo. Claro, Margarita, porque he visto a mi familia y le agradezco a ellos que me lo quisieron regalar. Estupendo. Sobrevivientes, sigan celebrando en su territorio. Muchas gracias, Margarita. Que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Retadores, tenemos un juicio pendiente, lastimosamente. Me acompañan a la zona de votación, por favor. Porque yo lanzar el balde, si me hubiese costado, no, yo sé qué. Si me hubiese costado mucho. Claro, claro. Que tengo el hombro lesionado. La estrategia, cuando yo le dije a los muchachos, dejemos a Rosa. De última. Y que quede de último, porque uno en la albañilería lanza el adobe. Fíjate que Marta, el último iba a ser Will, y Marta la pasaron, la cambiaron. Y te juro que en el ensamito de adobe de la construcción, uno lanza el adobe, y por eso era que te decía, calmate, y te lo tiraba para que te llegara las manos. Súper bien, súper bien, súper bien. Eso estaba fantástico, yo por eso hicimos las cosas bien, Rosa. Es más, el primer balde, uy, súper lleno. Yo dije, no, aquí vamos sobrados. No, no, estuvo perfecto. Yo le puse mi corazón, créeme que realmente ese brazavete... A uno le emocionaba ver subir el agua. Y la distancia. En el primer baldado, cuando llevaron ellos el primero, ya hasta el primero se vio hoy mismo el tope en que llegamos. Total, era una ventajota que le llevaba. Eran cosas increíbles, pero fue maravilloso. Y bueno, ya van de cuatro, vamos dos, faltan dos. ¿Por qué no seguir con esas dos? Así es. ¿Por qué no seguir? Si nosotros pudimos en una ocasión, ellos nos voltearon la torta y pudieron en tres, nosotros podemos repetir la historia en estos dos. Así es. Entonces ya son dos batallas a la que hacen falta. Retadores, su derrota es muy delicada porque han puesto en duda su lugar en la competencia, en una instancia crucial en donde solamente Wilder está salvo. La decisión que tomen hoy va a representar un riesgo para cualquiera el día de mañana. O sea que espero que tengan muy bien preparados sus argumentos. Marta, vamos a empezar la votación contigo. En este punto, Margarita... Es delicado. Ya la estrategia que he ido planeando de pronto ahorita no funciona mucho. Me voy a arriesgar a votar por David, ¿sabes? Por si la suerte juega a mi favor, pero... Pero estoy bastante pesimista. David, ¿si sientes que irías a un cuarto de desafío a muerte? Parado ahí donde estás. Yo creo que no, Margarita. Yo creo que en este momento veo un equipo unido, un equipo fuerte, un equipo agradecido entre nosotros. Y por eso mi voto hoy es por Marta. Porque sé que Manuela, Betsy y Wilder han contribuido tanto como yo mismo, o más, a que yo esté aquí tan cerca de la fusión. Ay, Marta. ¿Ahora qué puedes decir? Tengo solo tristeza. Porque este es el precio por haber bajado la bandera. Que sea lo que Dios quiera. Y pensar en salir es doloroso, porque ha sido grande el esfuerzo y el sacrificio. ¿Y sientes que vas a ser la sentenciada hoy? No tengo ni idea, pero puede ser, porque yo hago mis cuentas y lo que dijo David es cierto. Ellos son muy unidos, ellos son verdes, yo soy nueva, y ellos han contribuido a estar donde están. Wilder, ¿tu voto? Aún no se ha escrito nada, pero mi voto es por Marta. Betsy. Martita. Te lo digo, te lo dije y te lo repito. Te admiro, te respeto, y gracias a esto también te he cogido un gran cariño. Pero hoy mi voto es por ti. Está bien. ¿Y Manuela? ¿Qué situaciones en las que nos pone el desafío? Les tocó. Martica. Has sido una maestra hermosa que llegó a Los Verdes a enseñarnos muchísimo, a centrarnos nuevamente, nos ayudaste, a darnos esa madurez que quizás nos faltaba. Pero hoy, como David lo dijo, estamos aquí porque gracias a estos otros tres guerreros, tú también, pero en esta última fase, nos hemos apoyado en las buenas y en las malas. Pero mi voto es por ti hoy. Perfecto. David, ¿puedes volver? Bueno, Marta, creo que no te quedo de otra esa vez. Sí, sé que lo entiendes, pero además también sé que vas a luchar con toda la dignidad que te ha caracterizado desde el momento en que te uniste a este grupo. Pues, señores, el que quede de último en la batalla individual va a tener en Marta una contrincante muy dura. ¿Puedes volver con tus compañeros? Nos encontramos en la batalla individual, señores. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero falta el pulpo. Ajá. Si perdemos... el verde es la del cine. Porque ellos van a... por nosotros. Ajá. Debemos llegar a la policía. Para que cuando nosotros esté sentado... vaya a vacunar. ¿Y por qué no a los dos? ¿Y por qué no a los dos? El mono me dice a mí. O me ha dicho a mí. Es que pide que usted y yo somos los dos hermanos más pobres de aquí. Ya me entiendo. Me ha dicho a mí, Mauro. Entonces, él me dice que son los hermanos que más necesitamos. Entonces, yo digo, si yo me voy a andar de la vida de muerte con el mono... Sí, puede ser cierto. Pueden ser los que más necesitan. Es cierto. Eso no es uno para que uno pueda negar. Claro, eso no va a negar. Pero pensar que otro no necesita... Cada uno necesita su marido. Sí, pero entiéndame lo que le quiero decir. Yo me voy a andar de la vida de muerte con el mono que me ha dicho la ideología. Que igual, de verdad, no la comparto. Sí. Y entonces, se me lleva mis 22 millones. Yo no creo que él me vaya a llamar a decirme... Yo no creo que él me vaya a llamar a decirme tenga 11. Él es chiquita. Yo no creo que él me vaya a llamar a decirme que apartamos. Entonces, la ideología no funciona. Debe ser un poco frustrante como el pelado está. Con ese baúl ahí lleno de plata y saber que nada de lo que hay... Sí, pero hay una cosa, Mauricio, que yo no acepto más. ¿Por qué no nos habla algo? Al menos dándonos un consuelo, parce, no se enoje si le quito la suya. Ah, ok. Porque al menos no nos habla algo. Él es aislado, no nos dice nada. Se me despertó el espíritu competitivo, no la ambición por la plata. El espíritu competitivo. Lo digo así porque yo tengo que defender mi posición. O sea, yo defiendo mi posición aquí y permanece en el juego, no la cantidad de dinero que tengo. Como capitán de equipo me toca hacer la repartición del dinero, pues, de lo que invertimos. Aquí hay 100 millones de pesos. Entonces, bueno, empecemos por Rosita. Lo tuyo son invertirte 5, 10, ¿cierto? Creo que te van a dar su entico. Que se vea un montón. 10 millones. Ok, gracias. Son 21. Son 22. Son 22. En el avance que yo aquí tengo ellos. 2, 11. Gracias, papá. Muchas gracias, papá. Y, Mauro, fueron 17. ¿Cómo sabes? Son 34. El mono aporta los puntos, pero no se le puede dar dinero al que uno gana. Porque el dinero de uno, el que uno casa y el que uno gana, es intransferible. Y él, por cierta parte, al no tener dinero, él es el que más tranquilo está. Entonces, yo pienso que más preocupados estamos los que tenemos dinero que el que no tiene dinero. ¿Qué pasa? Trata de darme de 5. No, tengo 5 de 3 de 5. Tengo un toquelín de suelta. Tengo un toquelín de suelta. Tiene menudo. Tengo un toquelín. Tengo un toquelín. Ahora que tiene la tengo yo. Te he visitado. No se están curando. Te he visitado. Queda una territorial. Dependiendo que apueste. ¿Qué pasa? Si se gana, triplica. Si no, igual queda. El dinero sí lo tengo claro. Ellos son los que apuestan. Y yo, el que apuesta, se lo doy. No, yo aprovecharme eso. No. Ni estando loco. Por el amor de Dios. Me haría felicidad de poderle decir a uno que se le dobló su dinero. Felicitaciones. Que son, pues, las personas que dinero, 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 dinero. El dinero los transporta a la... Estamos en una realidad paralela, ¿no? Y los transporta a la realidad. Yo haría esto con el dinero. Yo solucionaría esto, ¿no? Pero primero gáneselo en el desafío y luego piense qué va a hacer. No. Es, hermano, ganar las salvaciones. Porque si no ganas salvaciones, te vas a... Tienes que ir a pelear eso. Tienes que ir a pelear. Y si perdés... Chaolín. Guau.